Eduardo Andrade ayer se lució en la pista de baile, pero notamos algo raro en el animador. Y hoy nos cuenta que está pasando por algo muy delicado en cuanto a salud se refiere. Mi querido Edu, luciéndote en la pista de baile, creo que lo tuyo también es el baile, no solamente animar, sino también estar acá en Soy el Mejor. No, la verdad, con mucho cariño y respeto sobre todo, yo no soy bailarín, siempre lo he dicho, pero me gusta la canción que hice, que interpretamos, y eso es lo que quise hacer, no ponerme este reto y decir, bueno, lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Ahora, y eso que andas con antibióticos, amigo, que estás un poquito enfermo, cuéntamelo todo. Sí, bueno, de hecho... Porque las personas ven esto, pero no sabes lo que están pasando. Bueno, de hecho, por eso me han visto con mascarilla todo el tiempo, tengo una infección bastante grande, hoy día hasta con cortisona para poder estar aquí por el dolor que he tenido todo el día. Bueno, toda esta semana, pero hemos venido a ensayar, he estado con antibióticos, espero que todo se recupere pronto, porque al final nosotros vivimos también de dar la cara, ¿no? Dar la cara completa. ¿Qué te pasó, Eduardo? Queremos saberlo. Yo sufro de foliculitis, entonces un vellito se me puso en el labio, pero esto se me infectó y la mitad de la cara la tengo casi paralizada. Un granito, o sea, estoy sorprendida, un granito se hizo algo inmenso. Algo inmenso, algo inmenso, algo inmenso, la verdad tengo malestar en toda esta parte que incluye el nervio, porque esto es muy delicado, esta parte es muy delicada. Y hoy la inflamación ha bajado, pero sabemos que tenías la cara muy hincha. Sí, 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 como te digo, tuve que usar cortisona, antibióticos y un montón de medicamentos, casi seis pastillas para estar hoy aquí. Casi no he podido comer mucho, solamente líquidos, porque en verdad me molesta mucho. Ahora, ¿en cuánto tiempo ya vamos a poder ver al Edu normal, o sea, al Edu sin esta imperfección o esto que le ha sucedido? Esperamos que una semana, esperamos que una semana, la verdad, esperamos que una semana, porque sí ha sido un proceso mucho más largo de lo que yo esperaba. Recuerda que tú eres imagen de muchas marcas, me imagino que has tenido que parar muchísimas cosas en esta semana. De hecho sí, de hecho es real, hemos tenido que parar algunas cosas y bueno, las otras hemos tenido que hacerlas con mascarilla, lo que han sido eventos. Pero la vida continúa, esto es un, la verdad, es un granito claro, se hizo fuliculitis, pero es en un grado mayor. Hay solución. Hay solución, y yo le dije, si tiene que mandar bisturí, mande bisturí, lo que sea para volver. La verdad, imagínate, en las noches he tenido que tomar medicamentos para dormir porque el dolor es tan grande que me levanto a cada rato. La verdad ha sido mucho más grave, mucho más grave porque esta parte se inflama, entonces la nariz se inflama, las muelas me duelen, las muelas me duelen los dientes, me duele el pómulo, toda esta parte maxilar. De boca en boca, Silvana Torres.